Mi nombre es Amit y les quiero recordar la importancia de salir a votar. No solo a votar, sino votar por Beto. Es imprescindible elegir oficiales como Beto quienes entienden bien los desafíos que enfrentamos las familias inmigrantes. Las familias trabajadoras, que a veces somos los mejores modelos de valores americanos. Que votemos por candidatos que puedan representar nuestra voz y proteger nuestros derechos. Es nuestro deber ejercer el derecho del voto, no solo por nosotros quien podemos, pero por los miles que no tienen voz y las generaciones que nos siguen. El tiempo es ahora, el poder es nuestro. La última oportunidad será este martes, el 6 de noviembre. Que juntos pongamos el pueblo primero. Mi nombre es Amit Motwani. Yo soy candidato a concejal de Distrito 3 en Austin y yo apruebo este mensaje. Es mi nombre es Amit Motwani. Es mi nombre es Amit Motwani. Es mi nombre es Amit Motwani. Gracias por ver el video.